Ganar un título es el mayor objetivo de cualquier equipo nacional, quizás solo superado por ir al mundial de fútbol, pero no todas siempre han tenido la oportunidad de poner una copa en sus vitrinas pese a que incluso alguna vez lograron llegar a una final o en algunos casos quedar en un segundo lugar. Y en este vídeo les hablaré de aquellas elecciones que a nivel mayor, a nivel absoluto y en categoría masculina, nunca han podido ganar una copa oficial y de categoría absoluta, es decir, algún título continental de cada confederación, recuerden que algunas confederaciones tienen dos copas continentales, también puede contar el mundial o la copa confederaciones o el oro olímpico entre 1908 a 1948, que son títulos de selecciones absolutas. Sé que a algunos esta introducción les aburre, pero toca aclarar esas cosas para que no hayan malos entendidos en los comentarios, así que si alguno de estos equipos que voy a nombrar en este vídeo saben ustedes que sí que ganaron algo, eso que ganaron debió haber sido fuera de los títulos que yo escogí, así que sin más que decir les invito a comentar antes de que inicie este vídeo qué selecciones creen que aparecerán acá y después de ver el vídeo pues se comentan a sí mismos si tuvieron razón o no, comencemos. Pero antes de comenzar vamos con el patrocinador de este vídeo. Fútbol Team Game es un juego online de fútbol que puedes disfrutar desde su página web, no es necesario descargar nada, conviértete en el mejor fútbol manager, crea tu propio equipo, mejora tu estadio, entrena y personaliza a tus jugadores y consigue nuevos artículos abriendo sobres para vencer a tu competencia con las cosas que te darán, es totalmente gratis y te registras con el link en la descripción. Por cierto, ellos me regalaron 100 códigos para todos los interesados que pueden cambiar por las recompensas del juego, si quieres uno me escribes por mis redes sociales después de verte registrado y te daré tu código. Muchas gracias a Fútbol Team Game por patrocinar este vídeo y ahora sí comencemos con el tema de hoy. El contenido iniciará con selecciones que tienen un subcampeonato y de manera cronológica y según cada confederación, iniciando en la OFC. Para la edición de 2004 de la Copa de Naciones de la OFC, las Islas Salomón acudieron al torneo continental que también hacía las veces de fase eliminatoria al Mundial de 2006 para Oceanía y allí inició derrotando por la mínima Vanuatu, pero cayeron goleados ante Nueva Zelanda. Sin problemas le pasaron por encima a Tahiti y derrotaron en los últimos minutos a Fiji. De manera sorpresiva le quitaron el cupo a la final a los Kiwis tras empatar con Australia dos goles y fueron a la definición ante los mismos Sokerrus. Su sueño se acabó cuando cayeron goleados en la final tanto la ida como la vuelta ante los australianos, por lo cual la Copa de Oceanía se fue a aquel país. En el 2016, Papua Nueva Guinea organizó el torneo por primera vez, donde haría una gran presentación iniciando con un empate ante Nueva Caledonia y luego contra Tahiti, aunque luego la goleada por ocho goles ante Samoa los clasificó a la semifinal como líder con cinco puntos. En aquella fase derrotó 2-1 a las recién mencionadas Islas Salomón y llegó a la final ante Nueva Zelanda. En Puerto Moresby se vio un equipo que luchó ante una potencia en esa región, pero finalmente sucumbió. Pese a empatar a cero, los penales le sonrieron a los All Whites y ellos fueron los campeones. En el Campeonato Naciones de la CONCACAF, que hoy en día es la Copa Oro de la CONCACAF, para el año 1973 la selección de Trinidad y Tobago hizo una gran campaña, más pensando en ir a la Copa del Mundo el 74, ya que ese torneo fue una fase de clasificación también. En fin, su campaña inició fatal, ya que perdió ante Honduras y luego perdió ante Haití, la local. Derrotas que le costarían mucho, porque no le bastaron las victorias por 1-0 ante Guatemala, por 4-0 ante México y por 4-0 ante las Antillas Neerlandesas, porque quedaron segundos con seis puntos, a dos de la campeona y clasificada al Mundial, Haití. Nos vamos a un torneo que ya ni existe porque fue de una antigua confederación previa a la creación de la CONCACAF, la NAFC, siglas de North American Football Confederation, la confederación de Norteamérica pues, y en la edición de 1947, que fue la primera en la historia, la subcampeona y local sería Cuba. Oye baboso, Cuba no es de Norteamérica. Ya sé, pero qué le vamos a hacer si la invitaron. Bueno, inició con el pie izquierdo perdiendo por 1-3 ante México y con esa derrota ya quedaba sin chances de ganar el torneo, porque México ya había ganado su partido anterior. Pero bueno, los cubanos quedaron segundos, goleando 5-2 a los Estados Unidos. En la CAF, la Confederación Africana, hay dos torneos continentales. Uno de ellos es el Campeonato Africano de Naciones, que en el año 2011, la subcampeona por única vez en su historia sería Angola, que debutó con un empate a 1 ante Túnez. Luego empataron 5 goles ante Senegal y le ganaron 1-2 a Ruanda. Pasaron como segundos a cuartos donde empataron 5 goles ante Camerún y pasaron por penales. En semis pasó algo parecido, empataron a 1 con Sudán y pasaron por penales. Pero para su desgracia fueron goleados por 3-0 ante Túnez y perdieron su única final en su historia, al igual que todas las que aparecerán en este video. El otro campeonato de África es más conocido, la Copa Africana de Naciones, y los casos de un subcampeonato son estos. Primero el de Guinea en el 76. Debutaron con un empate a 1 ante Egipto. Luego le ganaron 2-1 a la local Etiopía y también le ganaron bajo el mismo marcador a Uganda, pasando de ronda como líderes. En la segunda ronda empataron a 1 con Nigeria, le ganaron 4-2 a Egipto y debía ganarle en la última fecha a Marruecos para ser campeones. Pero empataron a 1 y los marroquíes fueron los campeones con un punto más que los guineanos. Dos años más tarde, la mala suerte le llegó a Uganda, que inició venciendo al Congo por 1-3, luego perdió 3-1 ante Túnez y finalmente golearon 3-0 a Marruecos, pasando como líderes a semifinales. Allí vencieron a Nigeria y pasó a su primera y única final en su historia, que perderían ante la local la selección de Ghana por 2-0. Este caso lo mencioné brevemente en el video de casi clasificación de Burkina Faso, Brasil 2014. Una historia tristísima porque quedaron fuera por un solo gol, pero ese es otro asunto. En la Copa Africana de Naciones de 2013, iniciaron empatando a 1 con Nigeria, luego golearon 4-0 Etiopía y empató a 0 con Zambia, pasando de ronda como líderes. En cuartos dejó en el camino a Togo por 1-0, en semis empató con Ghana y pasó por penales. Finalmente, en la final, para su desgracia, cayó por la mínima ante Nigeria. Para la AFC tenemos otros tres casos y dos de estos son seguramente muy llamativos porque en el 64 el subcampeón de la Copa Asiática fue India. Empezó ganándole a Corea del Sur por 0-2, pero cayó ante la local Israel por 2-0 y la victoria en la última fecha por 3-1 ante Hong Kong no sirvió nada porque quedaron segundos a dos puntos de los campeones los israelíes. Cuatro años más tarde tenemos otro caso, un asiático que llegó a la final o mejor dicho alcanzó un subcampeonato y de ahí no avanzó más y es Birmania. En el torneo del 68 le ganó 2-0 Hong Kong, empató a 1 con China Taipei, le ganó por la mínima Israel y cayó por 3-1 ante la local y campeón a Irán. Los birmanos quedaron con 5 puntos a 3 de los persas. Este caso si es algo más creíble y es el de los Emiratos Árabes Unidos en 1996, el torneo que ellos organizaron. No olviden ver el video de casos así como dije antes. Empezaron con un empate a 1 ante Corea del Sur, luego le remontaron a Kuwait y le metieron 2 a Indonesia, pasando como líderes a cuartos. Allí con un gol de oro eliminaron a Irak y en semis volvieron a vencer a Kuwait por 1-0 pasando a su primera final ante Arabia Saudita. Para su desgracia el empate a 0 los llevó a los penales donde cayeron allí. En la Eurocopa con un segundo lugar tenemos a la República Checa y antes de que vengan con antorchas a decirme que Checoslovaquia la ganó el 76, pues debo aclararles que acá, como saben algunos, suelo separar selecciones herederas de sus antecesoras, así que República Checa de manera independiente nunca ha ganado. Es cosa mía, claro, son reglas que puse pues porque es mi video, ¿no? En la Eurocopa del 96 los checos empezaron perdiendo ante Alemania, luego le ganaron 2 a 1 a Italia y con un 3 a 3 ante Rusia pasaron de ronda. En cuartos le ganaron por la mínima a Portugal, en semis eliminaron a Francia por penales, pero en la final para su desgracia cayeron con un gol de oro ante Alemania. Los Juegos Olímpicos tampoco son indiferentes en esto. Como dije al principio, entre 1908 a 1948 se consideran títulos de selecciones absolutas y también subtítulos, por lo cual tenemos aquí a Suiza. En 1924 los helvéticos comenzaron aplastando 9 a 0 Lituania, luego empataron a 1 contra Checoslovaquia y en un desempate le ganaron 1 a 0. En cuartos le ganaron a Italia y en semifinales venció a Suecia llegando a una final por única vez en su historia donde para su desgracia cayó por 3 a 0 ante Uruguay, llevándose la medalla de plata. En 1936 la subcampeona fue a Austria y su camino no estuvo exento de polémicas. Sin problemas iniciaron ganándole 3 a 1 a Egipto y en cuartos ocurrió uno de los robos más grandes de la historia. Empataron a 2 con Perú en el tiempo regular y en la prórroga perdieron 4 a 2, pero por una invasión de campo el partido fue anulado y tenía que repetirse, pero los peruanos indignados decidieron retirarse, por lo cual Austria pese a perder avanzó a semis. Allí le ganaron 3 a 1 a Polonia y en la final perdieron en la prórroga ante Italia por 2 a 1. Para cerrar con este grupo de un solo subcampeonato tenemos a Croacia en el Mundial de Rusia 2018. Debutaron con un 2 a 0 a su favor ante Nigeria, luego golearon a Argentina y le ganaron a Islandia pasando como líderes con puntaje perfecto. En octavos empataron a 1 con Dinamarca y pasaron por penales. En cuartos empataron a 2 con Rusia y pasaron por penales. En semis le ganaron 2 a 1 a Inglaterra en la prórroga y en la final perdieron 4 a 2 ante Francia. Y con esto cerramos la primera parte de este video. Si quieren una segunda parte con selecciones con más de un título perdido, que jamás hayan ganado nada, tienen que tener en cuenta eso, dejen su like y si llegamos a una cantidad importante, digamos mil, lo haré. ¿Qué casos de esto les sorprendió? ¿Qué otros casos conocen? Recuerden que deben tener en cuenta que no tengan títulos de selección absoluta y que tengan subtítulos de selección absoluta, ¿vale? Los leeré. En fin amigos, si este video fue de su agrado, por favor den like, comenten, compartan y si no lo han hecho aún, suscríbanse a este canal para ver más historias sobre el fútbol. Les invito a pasarse por mi canal de Cosas Colombianas si les interesa. También para estar atentos a otras cosas externas, síganme en Facebook, también en Twitter y en Instagram. Los links estarán en la descripción de este video. Además, si quieren apoyar el canal, háganse miembros, tendrán emojis personalizados, podrán ver adelantos de mis próximos videos, miniaturas sin censura y si se hacen miembros del nivel GAN 5, su nombre aparecerá en cada nuevo video al inicio, como vieron al principio, y demás cositas que no voy a revelar y sabrán si se unen. Por cierto amigos, les invito a ver el video del canal La Biblia del Calcho, donde se habla de los apodos o de donde provienen los apodos de los 20 clubes de la Serie A. Yo participo en ese video y a mí me tocó el Boloña, así que les invito a ver el video, quedó bastante bueno, el link lo dejo en la descripción. Quiero verlos comentando allí que van de parte mía, yo veré. Y ahora sin nada más que decirme voy, se despide Gancry 5.